En este video te vamos a presentar cómo recuperar tu contraseña para poder ingresar a aulas web colegios. El primer paso es acceder a aulaswebcolegios.ead.unlp.edu.ar. Seguidamente, deberás hacer clic en ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña? En esta página podrás decidir si querés recuperar tu contraseña a partir de tu nombre de usuario o del correo electrónico que tenés asociado a tu cuenta. Tu nombre de usuario siempre será tu número de DNI, sin puntos y sin espacios. Luego de completar cualquiera de esos campos, deberás ingresar a tu correo electrónico. Sugerimos actualizar la página o buscar en el spam. Ingresás al correo electrónico que recibiste y copiás y pegás el link en una nueva ventana. Aquí podrás establecer tu contraseña. Guardar cambios y ya podrás ingresar a tu perfil. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!